Buenas noches, amites y caballeros, señoras y señores Y aquí iniciamos con la música de La Gran Diferencia de Buki y su grupo Miramar Como toda la gente del barrio le llaman alegro, negro, negro, negro Porque el baile es bonito y que gusta por esto le dicen que es el menos negro Cuando el baile llega muy temprano le gusta ser el menos primero Y con la primerita conquista baila que baila el negro culambero Baila, baila, el culambero, pasa, goza, el culambero Mueve, mueve, el culambero, que te toca ver porque sabe bailar Baila, baila, el culambero, pasa, goza, el culambero Mueve, mueve, el culambero, que te toca ver porque sabe bailar La Gran Diferencia de Buki y su grupo Miramar Como toda la gente del barrio le llaman alegro, negro, 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 culambero Porque el baile es bonito y que gusta por esto le dicen que es el menos negro Cuando el baile llega muy temprano le gusta ser el menos primero Y con la primerita conquista baila que baila el negro culambero Baila, baila, el culambero, pasa, goza, el culambero Mueve, mueve, el culambero, que te toca ver porque sabe bailar Baila, baila, el culambero, pasa, goza, el culambero Mueve, mueve, el culambero, que te toca comer porque sabe bailar Llegó el sabor De Pupi Y su grupo Viramar Queso Tom y Gata hermosa, bienvenidos Vamos a pasarle de lo mejor Desde Amopani, Veracruz, México Te saludamos Seguro, seguro Y hasta noche Me empiezo Memo Con todo Oye ese sabor Oye ese sabor Sí, sí, sí Y de seis producciones Sensei Records Ya dijo que rico Sigue el sabor Sigue el sabor Muchas mujeres hermosas que vienen llegando Llegando y bailando Toda la gente de San Felito A la gente de San Felito Sabroso, sabroso Rico nena Eso Patame gente hermosa De la Huasteca y del Gense Cocina y la Veracruzana Andale Buenas noches Tomitas y caballeros Señoras y señores Bueno pues ya estamos iniciando este gran super bailando En vivo Desde Amopani, Veracruz Patame gente hermosa Que bueno pues se ha dado cita En este gran super bailando Bienvenidos El volumen uno Del Bunkie Su grupo Miramar La gran diferencia Bueno pues gracias a Dios Por darnos la oportunidad De estar con toda mi gente hermosa De aquí de Agopani, Veracruz Y a toda mi gente Que nos acompaña en diferentes lugares De verdad bienvenidos Muchísimas gracias El primer volumen Del grupo Miramar La gran diferencia del Bunkie Así que tenemos por ahí La voz de mi compañero Memo Gutiérrez El Sensei Records Por si señor Venga saludos Seguro que si Bunkie Pues vamos a saludar A toda la gente Que nos acompaña allá Vamos a seguir avanzando Con más música En este super bailazo en vivo Bueno pues seguimos avanzando Seguimos en el drama De los de Amoritos Porque mi gente se la baila Y se la pase De lo mejor En esta noche Bueno pues muy contento Saludando a toda mi gente hermosa De Santa Rosa Mi gente de Chiquepec Bueno pues ya está bailando Bienvenidos Sigue bailando Sigue la pasando De lo mejor Sigue la pasando Chévere La música El único Auténtico Y original La gran diferencia De Bunkie Y su grupo Miramar Viene con sabor Vámonos Seguimos avanzando Seguimos en el drama De los temas bonitos Esto viene Con el espíritu Y el sabor ¡Vámonos! Es el grupo Miramar Seguro, seguro, seguro Ándale Bunkie Cuántas chiquillas en la playa En esta hermosa primavera Cuántas chiquillas en la playa En esta hermosa primavera Y yo, feliz, que me acarraya Yo, buscando la ribera Y yo, feliz, que me acarraya Yo, buscando la ribera Si yo buscara una sirena Fuera hermosa muy bonita Si yo buscara una sirena Fuera hermosa muy bonita Y esto viene con todo Me la llevaría Para mi chocillita Hoy me quedaría Con mi sirenita Me la llevaría Para mi chocillita Hoy me quedaría Con mi sirenita Con mi chocillita Buen día, mi gente hermosa Que ando bailando Que ando gozando Bienvenidos Gente, bienvenida Bienvenidos Familia Bautista Yo te saludo La gran diferencia En el Bunkie Y en su grupo Miramar Cuántas chiquillas en la playa En esta hermosa primavera Cuántas chiquillas en la playa En esta hermosa primavera Y yo feliz que me atarraya Yo buscando la ribera Y yo feliz que me atarraya Yo buscando la ribera Si yo buscara una sirena Que para hermosa muy bonita Si yo buscara una sirena Que para hermosa muy bonita Saludamos a la gente de San Sabroso, Ternama A la gente de Sus ojos Me la llevaría Para mi chocillita Hoy me quedaría Con mi sirenita Me la llevaría Para mi chocillita Hoy me quedaría Con mi sirenita Y llegó Lo que a la gente le gusta Ese saborcito Eso, eso Y ese grupo Miramar La gran diferencia En el Bunkie Y lo damos con mucho cariño También gente hermosa Eso Vamos a bailar la sabroso Venga 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 Eso Así se baila Dejalao, dejalao, dejalao Dejalao Si, si Uy, esto es el Cifla Familia del Ángel Yo te saludo, compadre Póngase 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 Si Para la familia González Allá, Weitani Yo les saludo Escúchense Escúchense Amorcito Dejalo bueno Desde Aguapone Veracruz La gran diferencia Del Bunkie Y su grupo Miramar Eso 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 Todo con todo A mi gente de Monterrey Les saludamos La gente de Guadalajara Si, si Si señor Ahí quedó mi gente El saborcito del grupo Miramar En esta super noche ¿Qué tenemos Bunkie? Bueno pues Bueno pues Tenemos más música Más ambiente Porque tiene gente Que se divierte Se la pasa De lo mejor De verdad Bienvenidos Bueno pues Elaborando El volumen uno Para Sensei Records Esta noche Bueno pues Bienvenidos Vamos a pasar La super vida Vamos a pasar La super sensacional Tenemos más música Más ambiente Porque mi gente Se divierta A toda mi gente Que anda bailando Que anda gozando A toda mi gente Que nos acompaña De diferentes lugares A mi gente Vacacionista Que viene de Monterrey Guadalajara Jalisco Esta noche Bienvenidos Siga bailando Siga gozando Tenemos más música Más ambiente Esto suena Suena que suena Dice así Vámonos Y esta vez Para que la siga bailando A toda mi gente Susita Hidalgo Bueno Suena con todo El grupo Miramar Yo vengo de la costa De ella muy cerca del mar Yo vengo de la costa De ella muy cerca del mar Soy un hombre muy alert Trabajador y formal Soy un hombre muy alert Trabajador y formal Al copas de mis teclados También me gusta cantar Al copas de mis teclados También me gusta cantar Y me gustan las morenas Las güeras y las demás Y me gustan las morenas Las güeras y las demás Canto, canto por cantar A mi me gusta bailar Bailo, bailo por bailar A mi me gusta cantar A mi me gusta cantar Sigue sabor, sigue sabor Gazo Vamos a bailar Gazo Daniel Rivera Allá por Monterrey Escúchalo Viene con todo Dice Yo no canto porque sé Ni porque lo hago muy bien Yo no canto porque sé Ni porque lo hago muy bien Yo canto porque me gusta Y me hace sentir muy bien Yo canto porque me gusta Y me hace sentir muy bien Quisiera ser metal de oro Y a todos caerles bien Quisiera ser metal de oro Y a todos caerles bien Que me encuentres un amigo No tengo más que ofrecer Si me encuentras un amigo No tengo más que ofrecer Canto, canto por cantar A mí me gusta bailar Bailo, bailo por bailar A mí me gusta cantar Canto, canto por cantar A mí me gusta bailar Bailo, bailo por bailar A mí me gusta cantar Y me saluda con mucho cariño Eso, a toda mi gente bailadora Mi gente que te espera Móngase, móngase, móngase Y con esto saludamos A la gente de Cantat Para mi gran amigo Miguel León Yo te saludo Oiganos El saborcito de la huevo es sabrosa Señoras y señores Cintura y cadera Cintura y cadera Eso De sabor Vaya, vaya, vaya Váyanla bailando Lo sabroso primazo Esto es Miramar Una gran diferencia Móngase Unigazo César Váyanlo Y para Producciones JB Allá en Guadalajara, Jalisco Yo te saludo Yo te saludo, pariente Ya dijo, canijo, ya dijo, canijo Promociones Alex Oficial Te saludamos con mucho cariño Oiganos Formillas Oficial Yo te saludo Es el puro sabor en esta noche Cintura y cadera Vamos a ir Rico Homi Noche de ambiente Noche de sabor Daniel Rivera Yo te saludo Tremendo travieso Los aplausos Los aplausos Sensacional Bienvenidos, sigo bailando ¿Qué tenemos? Seguro que sí, vamos a saludar a toda la gente Que ya nos acompaña en este gran masivo evento La gente de Santa Rosa La gente de Los Humos Para la gente de Zapote Arriba, Zapote Abajo Que nos acompañan Bueno, pues seguimos avanzando Seguro que sí, saludando a los grandes promotores de radio y televisión esta noche Bueno, les saludamos con mucho cariño Mi amigazo Dani Juárez Bueno, pues vamos a seguir avanzando Es que se me anden los temas bonitos Vamos a hacerle un tema tropi romántico Para que usted la baile sabrosa por ahí Bueno, pues seguimos avanzando Tema tropi romántico Esto suena y dice así Vamos a ponerle sabor Oiganos 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 Esto va con sentimiento Con las manos arriba Dicen Sentimiento Con el grupo La, 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 la La gran diferencia El Buki y su grupo Miramar, Miramar, Miramar Enséñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera Y ya no sé tu dolor aunque yo muera ¿Por qué cruzaste tus sentimientos? Ahora arrancame el temor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Que los sentimientos te roban la calma Amor, enséñame a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero sorpresas en mi soledad Sácame del fondo de estos sentimientos ¡Andre! Esto viene con sentimientos ¡Esto viene con sentimiento! ¡Vamos a bailar la sabroso! ¡Dice! Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y ya no sentir dolor aunque yo muera Porque tú respeto mis sentimientos Ahora arrancame este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Que los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero sorpresas en mi soledad Sácame del fondo de tus sentimientos ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Que los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero sorpresas en mi soledad Sácame del fondo de tus sentimientos ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso viene con sabor! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Eso! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Vámonos! 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 ¡Llegó el sabor! ¡Con todo contado! Y con eso yo saludo a la gente que radica allá en Guadalajara, Jalisco ¡Ya dijo, canico! ¡Ya dijo, canico! ¡Oye, qué bonito suena eso! ¡Qué bonito suena eso! ¡Moviendo, Nico! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Síguenos! 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 ¡Fortuna gente de Santa Cruz! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡La gente de Aguapati! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya el agua, el nendo, la sabroso! ¡Ja, ja! ¡Venidazo! ¡Francisco Sánchez! ¡Vaya por San Felipe, por San Hidalgo! ¡El Pachangón Tropical! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, eso! Bueno, pues ahí estamos con todo, allá en Aguapán y Veracruz, con su servidor, Miguel Hernández, el buque, y su grupo Miramar. Así que seguimos avanzando con más de los temas bonitos, porque mi gente se invierta a la pase de lo mejor. Tenemos más saluditos para la gente de Pueblo Hidalgo, para el tremendísimo ranchero chido. Y un saludo, copa, y también para la gente de Paguay y Tranchinol, al tremendísimo Jorge y su fuerza tropical. Esto es Grupo Miramar del Buki. ¡Continuamos! Bueno, pues tenemos saluditos cordiales a toda mi gente del Cepillo, a toda mi gente del Mirador, a mi gente de Venados, a mi gente de La Cuchilla. Bueno, pues esta noche, bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando, a mi gente de Zapatalito, Placón, Sánchez, Veracruz. Esta noche, súper con todo. Recuerde que es la gran diferencia del Buki, viene con todo. Y su grupo Miramar, Música más Música, para que usted se divierta, se la pase sensacional. ¡Avanzamos! No me vuelvo a enamorar, no otra vez creer en ningún cariño. Oye, pues la última vez que lloré por ti, echaré al olvido. Yo no volveré a creer, es la última vez que te estoy llorando. Yo te lo juro por Dios, que es la última vez que te estoy rogando. Y si quisiera el destino, que algún día llegue a mirarte, muy feliz con otro amor, yo seguiré mi camino. Quiero que sepas también, que yo ya te he perdonado, el daño que tú me hiciste, deseo que te vaya bien. Porque la siga bailando, porque la siga gozando. Esto viene con toda mi gente. La gran diferencia del Buki, esa noche, sí señor. ¡Aquí me vemos! ¡Baila que sabor! No me vuelvo a enamorar, no otra vez creer en ningún cariño. Oye, pues la última vez que lloré por ti, echaré al olvido. Yo no volveré a creer, es la última vez que te estoy llorando. Yo te lo juro por Dios, que es la última vez que te estoy rogando. Y si quisiera el destino, que algún día llegue a mirarte, muy feliz con otro amor, yo seguiré mi camino. Quiero que sepas también, que yo ya te he perdonado, el daño que tú me hiciste, deseo que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien, que seas muy feliz, aunque no seas conmigo. Que te vaya bien, que te vaya bien, que seas muy feliz, aunque no seas conmigo. Es el sabor de Buki y su grupo. ¡Baila Mar! La gran diferencia. ¡No, mi gente bailando, mi gente gozando! Saludamos a la gente de Isguatlán Estadero, para la gente de Benito Juárez. Allá por Chicotepec, de la Baila Sabroso. Tremendésimo de los maicos, yo te saludo. ¡No, mi amigazo, Aarón, allá por Guadalajara, Jalisco. ¡Empecele, compadre! ¡Celestial! ¿Cómo dijo? ¡Celestial! ¡Eso! ¡Ándale, Memo! ¡Esta noche vamos a bailar la sabrosa, compadre! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y como dijo el Tremendísimo Dani! ¡Eso! ¡Y nos vamos bailando! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Eso! ¡Estamos en Super Ambiente! Bueno, pues, bienvenidos a todo el gente hermoso que anda bailando. Vamos a seguir avanzando, seguimos enviando además de los temas bonitos, porque el gente se divierte, se le pasa a lo mejor. Recuerden que es el auténtico y original, a gran diferencia del Buki y su grupo Miramar, desde Aguapán y Veracruz, México. Saludando a toda mi gente de Xochicintla, a mi gente de Piedricada. Esta noche, bienvenidos a mi gente de Las Chacas, Las Chacas arriba, Las Chacas abajo. Esta noche, bueno, pues, a toda mi gente hermosa también de El Temuche, a la familia Vargas. Esta noche, bueno, pues, bienvenidos. También a mi amigazo Octavio Hernández, allá por Guadalajara, Jalisco. Por lo que es bienvenido, sigo bailando, sigo gozando, tenemos más de la música, para que mi gente se divierta, se la pase a lo mejor. ¡Memo, qué tenemos! Saludos, saludamos a la gente de Santa María Tlanchinón, para el tremendísimo Juan Hernández, Chavos JB. Y también para la gente de Tianguis Picula, la gente de Tamazuchale, que nos están acompañando en esta super noche. ¡Cutumamos! Bueno, pues, a mi gente de las redes sociales, que se está reportando en esta super noche, bueno, pues, el saludo cordial a toda mi gente, seguidora de un servidor de Dios y de todos ustedes. Miguel Hernández, El Buki, y la gran diferencia, como debe de ser, ahora sí que, el video ha aumentado, sí señor. Tenemos más de música norteña, para toda la gente que, bueno, se está solicitando de la música norteña. Vamos a enviarle los temas bonitos de acordeón, la música que viene sonando fuertemente aquí, con la gran diferencia de El Buki y su grupo Miramar. Así que seguimos avanzando, enviándole temas de acordeón, esto suena y dice, dice así, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! La música del grupo Miramar, señoras y señores. La gran diferencia, en El Buki y su grupo, Miramar, Miramar. He revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido cabrón, y se vino a vano, muchas han tratado, tomar este potro, más no me he dejado. Tan viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto, brindo por las damas, y por los amigos. Así como Don Gavino, he extendido razones, he sido el villano, de mil corazones, vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Y ese grito chingona de los hombres. ¡Viva! Pero que tanto es tantito, una toluca de vino, un sincero abrazo, para mis amigos, cuando no hay dinero, y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades, de mendigar amistades, en el corazón, no las cantidades, de arriba y de abajo, yo nunca me rajo, y esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron, y que me quisieron, hoy me tomo un cerrado, y miro pa'l cielo, y llevo su recuerdo. Eso es todo mi gente, oigan nomás, oigan nomás, el tema de Cabrón y Vago, bueno pues muy al estilo, y a la manera de, la gran diferencia, de un servidor de Dios, de todos ustedes, la gran diferencia del Buki, de su grupo Miramar, como debe de ser, así que, seguimos avanzando, seguimos en mente, nos mandan los temas bonitos, saludando a toda mi gente, de Monterrey, a mi compadre, Ricardo Costa Junior, allá en Monterrey, Nuevo León, y a toda la raza, bueno pues bienvenidos, sigan pasando bien, sigan pasando de lo mejor, a mi amigazo Martín, Martín Acosta, y a toda mi gente hermosa, así que siga bailando, sigue gozando, ahora pues tenemos, más música de acordeón, para que mi gente, la siga bailando, ahora pues de los temas bonitos, de los temas de acordeón, hoy únicamente, con la gran diferencia, del Buki, y su grupo Miramar, Memo, que tenemos, tenemos más saludos, saludamos a la gente, de Coachititla, la gente de Tatacuatitla, y también para mi gente, de la nueva Tensitlán, que ya están bailando, en esta super noche, bueno pues tenemos, saludos cordiales, a toda mi gente, de Las Piedras, a mi amigazo, Maurino Cortés, esta noche, saludos cordiales, bienvenidos, siga bailando, de los temas bonitos de acordeón, seguimos avanzando, esto suena y dice así, vamos a ponerle sabor, oiga nomás, dice así, seguimos avanzando mi gente, seguimos avanzando, oiga nomás, el tema del club, porque mi gente lo baile, dice, eso suena bonito, suena bonito, y bailando con la cervecita, en la mano, cuantas veces, te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira, porque vas, a quedarte en la calle, mirada y perdida, vendiendo tu vida, yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida, es como un columpio, cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, y eso duele mucho, todo mi gente de la barra, saludos, ya no ves, que hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento, y dice, quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento, que suene bonito, el acordeón, compañico, que suene bonito, oiga nomás, la gran diferencia, el Wookie, y su grupo, mirambar, mirambar, para toda mi gente, de Guadalajara, Jalisco, suene, compadre, para la gente de Monterrey, bailando y gozando, gozando, dice, no es que tenga, yo Dios contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte, pero si, viviré agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte, ya no ves, que hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento, que era Dios, que tu cuerpo, se seque, y que de repente, se lo lleve el viento, eso es todo, ahora, pues, el Columpio, sonando fuerte, con la gran diferencia, del Wookie, bueno, pues, vamos a seguir avanzando, seguimos avanzando, seguimos en mente, nomás, de los temas bonitos, de los temas, de acordeón, para que usted la baile, la goce, órale, pues, bienvenido, síganlo pasando bien, a todos los amigos, se cuenta que, por ahí, en la barra, disfrutando cerveza, favorita bien fría, bueno, pues, saludita de la buena, seguimos avanzando, seguimos en mente, nomás, de los temas bonitos, para que usted se la pase, de lo mejor, Memo, que tenemos, tenemos más saludos, saludamos a la gente, de Huicutla Hidalgo, la gente de Oxomal, para mi gente, de Chililico, mi gente, de Zapotitla, que ya nos están acompañando, en esta super noche, también, a la gente, de Guadalajara Jalisco, la gente de Monterrey, que escucha, la música, la música del Buki, y su grupo Miramar, continuamos, bueno, pues, Memo, no, pues, muchísimas gracias, por estar acompañando, hasta el compa Memo, ya se puso, de ambiente ahí, echándole, el saborcito, órale pues, bueno, bienvenido, síguelo pasando bien, gracias, gracias a mi amigazo Memo, Memo Gutiérrez, el sensei, de Records Digital, bueno, pues, vamos a seguir avanzando, seguimos en manos, de los temas bonitos, de los temas bonitos, de acordeón, que se baila, se baila sabroso, allá por el norte, así que, seguimos avanzando, esto suena y dice, y dice así, vámonos, para mi junior, allá por Monterrey, Nueva León, escucha eso, con el estilo y el sabor, ya llego la calle piedra, y aquí me tienen ahora, no crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora, dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora, soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero, a mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero, cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero, eso, eso, mi pantalón este petón, mi chamarra este mezclilla, y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla, me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla, por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara, yo soy como el gallo giro, que canta donde se para, y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara, las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía, y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olvide, de un albañil algún día, aquí se apagó el candil, señores hasta mañana, se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, va a hacerle gasto al barril, los seis días de la semana, eso, ¡ay, ya ya leí! Los temas bonitos, a los dos maestros, de la cuchara grande, bueno pues el saludo cordial, para todos ellos, a todos los grandes amigos, que nos acompañan, bueno pues bienvenidos, sigan pasando bien, sigan pasando sensacional, de los temas que estaban solicitando, bueno pues por ahí, de los temas de acordeón, saludamos el mero, con mucho cariño, a toda mi gente hermosa, así que siga bailando, siga gozando, esta super noche, estamos super con todo, seguimos avanzando, Saludamos a la gente de Aguatita, para el tremendísimo Pilpiyuzi, Manuel Pérez, allá en Radio Aguat, bueno pues saludos cordiales, a Charma Veracruz, allá para Macroradio, a mi amigazo Dani Juárez, esta noche, bueno pues anda con todo, bienvenidos, sigan pasando bien, sigan pasando sensacional, tenemos más de los temas, de bonitos de acordeón, para que mi gente se viera, se la pase a lo mejor, esta noche, poniéndole, poniéndole el estilo, y el sabor, de la gran diferencia del Buki, como debe de ser, y su grupo Miramar, así que avanzamos, con otro de los temas, temas bonitos, para que mi gente se invierta, esto suena y dice, dice así, vamos a ponerle sabor, y gana más, dice así, y con la cervecita de la mano, y con la cervecita de la mano, puro Miramar señores, puro Miramar, y con la cervecita de la mano, como los cafomos, que se encuentran en la flor, escucha esto chiquitita, tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando, con grande fervor, mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, una silla para mí, tú mi chiquitita, no quiero mirarme, no te muy contenta, porque estoy aquí, Triguita hermosa, cuando tomó vino, siento tantas ganas, de contigo platicar, tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando, y en ti me pongo a pensar, mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, una silla para mí, tú mi chiquitita, y te ando mirarme, o te muy contenta, porque estoy aquí, y estoy aquí, señoras y señores, bueno pues seguimos avanzando, órale pues de los temas bonitos, estamos super contentos, de estar con toda mi gente hermosa, de verdad bienvenidos, vamos a pasarlo super bien, vamos a seguir avanzando, seguimos y mandando lo más, de los temas bonitos, él lo puedes con saludos cordiales, a toda mi gente, mi chiquitita, mi gente de Carrizal, esta noche bienvenidos, órale pues, seguimos avanzando, seguimos y mandando lo más, de los temas bonitos, porque mi gente se divierte, la pasa lo mejor, Órale pues, vamos a enviarle Órale pues, de los demás arritmos de banda electrónica Órale pues, a la gente que está solicitando De la música regional Arritmos de banda electrónica Vamos a enviarle, vamos a zapatearle sabroso Órale pues, al estilo Y a la manera de la gran diferencia Del book y su grupo Miramar Zapatearle sabroso, oiga nomás Continuamos, dice así ¡Ale morrosa, ale morrosa! ¡Vamos a zapatearle sabroso! ¡Eso! ¡Nos volvemos! ¡Vamos a zapatearle sabroso, primo! ¡Señores y señores! ¡Esto es el sabor Del grupo Miramar Al titulo de banda! ¡Le matando polvo! ¡Le matando polvo! ¡Hey! 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 ¡La gran diferencia! ¡Eso es el grupo Miramar! ¡Y gente en Jato Acán! ¡Seguachi! ¡Saludos! ¡Fállalo! ¡La gente de Coahuilco! ¡Cómo lo bailan! ¡Zampatelle el primazo! ¡Zampatelle el sabroso! ¡Vamos! ¡Y con las manos arriba diciendo! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡A toda mi gente! ¡Qué delicada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tampatelle el sabroso! ¡Fui! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vamos ahí! ¡Qué saborcito, mi gente! ¡Eso! ¡A toda mi gente! ¡Santa Cruz! ¡Saludos! ¡Allá por Chico Namel! ¡Vamos a todos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Mi gente bailando! ¡Mi gente! ¡Zampatelle el sabroso! ¡Por supuesto! Bueno, pues saludamos a toda mi gente hermosa de Tlaxicuatitla ¡Vamos a mi gente de los panales esta noche! Bueno, pues a Patatelle el sabroso ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Seguimos en Vándalo Más de los temas a ritmo de banda electrónica! ¡Al ritmo y a la manera del Grupo Miramar! ¡La gran diferencia del buque! ¡Así que tenemos más saludos! ¡Memo! ¡Saludamos a la gente de Coahuilco! ¡La gente de Coahuilco! ¡La gente de Haltocán! ¡Y también para la raza de Amasha Haltocán! ¡Y también el Chote! ¡Esto es el Grupo Miramar! ¡Al temporazo limpio! ¡Continuamos, Bucky! Bueno, pues seguimos avanzando en Vándole más a los temas a ritmo de banda electrónica para que usted la baile ¡La mi gente levantándole polvito! ¡Órale, pues! ¡Seguimos avanzando! ¡Suena y dice! ¡Así! ¡Vamos a zapatearles sabroso! ¡Y ahora sí, señores! ¡Esto viene! ¡Con la marca de Producciones! ¡Sensei Records! ¡Gente que escribí por Isatán Hidalgo! ¡Eso, eso! ¡Seguro que sí, Memo! ¡Esto viene con todo raza! ¡La gran diferencia! ¡Levantando polvo! ¡Levantando polvo! ¡Levantando polvo! ¡Jujú! ¡Te lo damos a la gente de... ¡Yaquisticula! ¡Le damos gente a la gente de Pacoño! ¡¿Cómo lo bailan?! ¡Que suene bonito ese tamborazo! ¡Que suene bonito! ¡Apura un trompetazo en esta super noche! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro! ¡Fijate que anda bailando! ¡Saludo! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba diciendo! ¡Hey! 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 ¡El altra menismo amado y su cariño musical! ¡Yo te saludo, papá! ¡Oiganos! ¡Oiganos! ¡Qué bonito, mi gente! ¡Saludos para el trementismo a Pocho Mayor! ¡En San Felipe, Orizazán! ¡Eso es todo! ¡Vamos a ser fraterno y sabroso! ¡Uy! ¡Oiganos! ¡Ahí quedó la música, el estilo y el sabor de Grupo Miramar del Buki! ¡Y recuerda que ya estamos en la recta final! ¡Continuamos con más música! ¿Qué tenemos por ahí, Buki? ¡Vamos a enviarle un último tema para que mi gente la siga bailando! ¡Órale pues! ¡Agradeciendo a mi familia Hernández allá por Guadalajara, Jalisco! ¡Avenzamos! ¡Avenzamos! ¡Y nos vamos bailando, nos vamos bailando raza! ¡Gracias a toda mi gente, a todo el público que nos acompañó esta noche! ¡El saborcito del viejito sabroso! ¡Venga Zonico! ¡No nos hagas suénale! Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene poco más fuerte porque se oye muy querido Que suene poco más fuerte porque se oye muy querido ¡Vamos a bailar la raza! ¡Vamos a bailarla! ¡Eso! ¡La gran diferencia! ¡El Buki y su grupo! ¡Viva Man! Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene poco más fuerte porque se oye muy querido Que suene poco más fuerte porque se oye muy querido ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Saludos para mi gente de... de Rizal! ¡Mi gente de La Laca! ¡Bailando! ¡Último tema! Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Que suene ese violincito que suene bonito Que suene poco más fuerte para que lo oiga mi amorcito Que suene poco más fuerte para que lo oiga mi amorcito ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Viene el sabor! ¡Viene la candela, primazo! ¡Agradeciendo a mi amigazo! ¡Agradeciendo a mi amigazo! ¡Alex del Ángel en la batería! ¡Agradeciendo a mi amigazo! Mimo Sensei Muchas gracias por la invitación Y pues aquí andamos con todo Seguro que si Mimo Hoy nomás este violincito A toda mi gente Gracias, gracias Esperemos que sea el año pasado De lo mejor Y nos vamos bailando Eso, gracias, gracias Gente linda, gente hermosa Es el ritmo y el sabor del grupo Mil Amor Gracias